Y además volver al sur de la ciudad de Buenos Aires, que para nosotros es un gran objetivo desarrollar toda esa zona. Les comentaba que estamos mandando un proyecto a la legislatura, si Dios quiere, en las próximas semanas, para hacer todo un desarrollo alrededor del autódromo. Queremos que vuelva a ser la cuna del deporte automovilístico en la Argentina, que es un país muy fierrero este, así que hay mucha gente que se apasiona. Bueno, somos conscientes de que hay para mejorar. El autódromo me decían, me decíamos que lo estábamos viendo mejor, pero da para mucho más. Así que tenemos todo un proyecto de desarrollo del sur que incluye como parte importante la recuperación del autódromo, que incluye también en toda la zona, estamos construyendo ahí nomás la Villa Olímpica, la idea es hacer todo un polo del deporte en esa zona de la ciudad que nos va a ayudar a recuperarla. Así que por eso tenemos tanta expectativa de que vuelvan a Buenos Aires y bueno, suerte para todos. Uno tiene que ganar, pero la verdad que la idea es que la gente se afaseó y lo siga y está bueno que el periodismo también le dé discusión. Gracias. 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 Gracias.